Es que si tú gritas, entonces yo me siento mal. ¿Dónde está mi bienestar? En el de enfrente. Si mi bienestar lo tiene el gobierno, los vecinos, el jefe, los compañeros de trabajo. Si mi bienestar depende de que todo eso cambie, no hay manera. Además, ¿cómo hago yo para resolver un problema que no esté en mis manos? Esa es la independencia emocional. Que mi bienestar dependa de lo que yo pienso, siento y hago.